Música Música Y la nada. La nada. Ocho. La nada. El duro velo. Y'allice. 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 Hola. Y'allice. Welcome back to NJVlogs. Once again. And I'll go to the rest of the rest. Y'allice. Or no. Y'allice. . 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 Así que no hay más de la escuela, no hay más de la escuela. He le ha dado a la escuela, pero no hay más de la escuela. Así que no hay más de la escuela. ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merrykeltas por mi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala! ¡Hola, chau! ¡Hola, chau, chau! ¡Muy bien! 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 ¿Cómo está esto descFCONS?! ¡Muy bien, por la vida! Gracias. Gracias. Seguimos. Gracias. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes.